Bienvenidos a la edición de Junio de Rosgán, donde el mercado tuvo un muy buen mes con dos remates fuertes, fundamentalmente en el volumen de cabezas que nuestros consignatarios lograron ofrecer. Casi 30.000 animales en este mes, donde la zafra ya ha finalizado, pero la oferta de terneros sigue firme, con una buena demanda de parte de los compradores. Por otro lado, en esta edición cubrimos el Congreso Ganadero de Rosario, que organiza la Sociedad Rural. Invitamos también al Banco de Alimentos de la Ciudad a nuestro remate, donde se lograron importantes donaciones que ahora les vamos a contar de carne. Además, te vamos a adelantar algunas novedades de nuestro sector. Pero primero, vamos a hablar de los números, de los negocios, los precios promedios que se registraron en esta subasta de Junio de Rosgán. Empezamos primero por los terneros, 44,76, terneras 40,43, los mixtos 41,84, novillos de 1 a 2, 37,35 y de 2 a 3, 34,58, los holandos, terneros 32,87 y el novillo 29,98, vaca de invernada 21,02, vaca con cría al pie 7.618, vacas con garantía de preñez 11.306 y vaca y llona con garantía de preñez 18.277. El análisis de estos valores los tiene Bernardo Socias, martillero de Hildarrás Hermanos, quien hace un panorama de lo que ocurrió con la invernada desde el 29 de mayo, cuando la firma realizó un remate especial junto a Rosgán en la Sociedad Rural de Chajarí. Estamos entrando en una época del año que se marcó en Agroactiva también, ayer un poco, a lo mejor menos eso de que había menos terneros, aparecieron un poco más de macho en el remate de ayer acá en Rosgán. Yo lo que opino es que estamos entrando en un momento donde el ternero va a tener que achicar su oferta, por lo tanto los precios reflejan, pero también es cierto que cuando se han mejorado los valores, se alcanzaron valores que hacía un mes atrás no había, aparecieron ofertas nuevas. El macho sigue con muchísimo interés, el resto de las categorías donde actúan operadores que por ahí van directamente a los corrales, donde su número con el tema del grano se complica y mucho, la rentabilidad está muy acotada o te diría nula en este momento para lo que es el engorde. El macho y hembra y la hembra, que no va a reposición, que va directamente a los corrales, la vi con valores accesibles, razonables y una venta no tan fluida, un poco más tranquilo, digamos. Esperemos que estos valores que estamos teniendo en el mercado por estos días, en cuanto al gordo, se mantengan como para que la invernada pueda recuperar algún peso más para mejor resultado. Por otro lado, una de las categorías que sorprendió en este remate fue la vaquillona con garantía de preñez. Mientras que en la mayoría de los remates de Rosgán queda una gran parte sin vender, en este caso la demanda estuvo firme frente a un productor que vendió a los números que el mercado convalidó. Como dijo uno de nuestros consignatarios, el productor que trajo Hacienda en este remate vino a vender. Vamos ahora a otra de nuestras entrevistas. Quisimos buscar un análisis sobre cómo está influyendo la suba del dólar en el mercado ganadero. Escuchamos a Marcelo Armesto de la firma Edgaré Pastore. Claramente hay un mercado que está marcando una diferencia, que es el del ternero, el del macho. El ternero, sobre todo el ternero liviano, creemos que eso responde a que la exportación está muy firme. Hay un mercado de exportación muy constituido y con un dólar. La exportación tiene sentido y tiene sustento. Bueno, por supuesto, todo eso trae aparejado que después se empiecen a mover los valores de las otras categorías, como es la hembra o el macho hembra, no en la misma proporción que el macho, pero sí se entran a mover. Y también podría ser como consecuencia un poco de la suba del gordo. El gordo, paulatinamente, si bien viene con altos y bajos y con picos de subas y de bajas, se va marcando una tendencia que es claramente alcista con respecto al precio del gordo. Y bueno, haciendo un poco de historia de los valores del maíz, como venía respondiendo el precio del maíz en la pizarra acá en la bolsa, 4.000 pesos con un gordo de 30, 35, bueno, era necesaria una suba del gordo, que gracias a Dios, bueno, dentro de todo y de una manera bastante violenta se dio y ahora se está convirtiendo en una tendencia. El productor claramente se agarra de los precios máximos, entonces a los que estamos en la intermediación nos cuesta mucho acomodar la cabeza del productor, a que a veces los máximos no son las tendencias de valor. Pero te diría que a priori el productor reacciona con alegría, porque hay precio, porque hay número. La ganadería viene hace más de dos años con los valores muy estancos. Entonces, la primera respuesta es, bueno, pará, vendamos, pero vendamos caro. Entonces, bueno, eso, como te decía recién, a veces cuesta poder acomodar la cabeza del productor y decir, bueno, pará, sí, el precio subió, pero los precios máximos justamente son máximos y no son los promedios, que son los que, de alguna manera, son los valores que sirven como referencia de un mercado o de una categoría dentro de un mercado. Esta es una época en donde ya se terminó el otoño, empieza claramente el invierno y la oferta del ternero desaparece. Hoy el ternero que se está ofertando es la cabeza de aparición de otoño, por eso también se ven muy buenos valores, sobre todo con ese ternero liviano de menos de 150 kilos. Y empieza a faltar. Hasta los meses de octubre, noviembre, yo creo que la invernada va a tener valores para arriba y el gordo creo que va a correr la misma suerte. Entiendo de que no es sostenible, con el valor que tiene el maíz hoy, un gordo que esté por debajo de los 40 pesos, porque no es congruente, digamos, el número con el valor de reposición de invernada y el valor del maíz, no podemos tener un gordo por menos de ese valor. Hay que ver qué pasa con el consumo interno y con los valores de la carne en los mostradores, que creo que es, digamos, de alguna manera, el gran tabú a la hora de la suba de precios en los mercados de invernada o de gordo en los mercados terminales. Vamos a ver qué pasa en el resto del año con nuestro sector. Nos vamos ahora al primer corte, volvemos en muy pocos minutos.